El centro y el sur de México temblaron tras registrar un terremoto de magnitud 5,6 en la escala de Richter, que ha causado la muerte de al menos dos obreros que quedaron atrapados en una zanja en la que trabajaban en el municipio de Cocotitlán. Un sismo que activó todos los protocolos de emergencia en la capital mexicana, donde cientos de edificios fueron evacuados tras la activación de la alerta sísmica, 50 segundos antes de que comenzara el temblor. El movimiento telúrico se registró aproximadamente a las 3 menos 20 de la tarde hora local y su epicentro se localizó a 48 kilómetros al este del municipio de San Marcos, en el sureño estado de Guerrero, y a 10 kilómetros de profundidad. En los edificios altos, tanto corporativos como residenciales de la capital, se sintió con mayor intensidad, no así en las construcciones de un solo nivel. En el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, fueron evacuados numerosos hoteles de la zona costera y centros comerciales, y según pudieron confirmar diversos testimonios, el temblor se sintió con fuerza. El gobierno llamó a los ciudadanos a mantener la calma, pidió a la población revisar sus viviendas y estar atentos a los avisos de alerta de protección civil. México se encuentra en una de las zonas sísmicas más importantes del mundo, dado que interactúan placas tectónicas como las del Pacífico, Cocos, Norteamérica, Caribe y Rivera, y la mayoría de los sismos se registran en los estados del sur, sobre todo en Guerrero y Oaxaca.